Mi gata prenda los motores, tumba del rambo pa' que mi gata prenda los motores, tumba del rambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que te dejen, duro, mami que yo se que tu no te me va a quitar, duro, lo que me va a quitar, duro, lo que me va a quitar.